El jardín, afuera hay muchos insectos. El jardín, no existen paredes ni techos. El jardín, un parte de la naturaleza. El jardín, no queremos reloj ni la mesa. Insectos hay cuzanos, hormigas marinas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este hermoso amanecer que Dios nos ha regalado. Mi nombre es Luis Alejandro Ortega Palencia, hago parte del proyecto Onda Actif Supre. Mi rol en el proyecto por el momento es presidente. El proyecto es ambiental. Nombre del proyecto. Conservación de los nacimientos de agua que hacen parte del entorno de la institución educativa técnica y laboratoria Aníbal Gándara Campo. Corregimiento del sitio, municipio de Roble. Nombre del grupo de investigación, los guardianes del agua. El grupo de investigación está conformado por... Muy buenos días, mi nombre es Valentina del Carmen, hago parte del proyecto Onda Actif Supre. Muy buenos días, mi nombre es María José Bené�na Camala y yo hago cerca del proyecto Onlas Actif Supre. Muy buenos días, mi nombre es María José Bené�na Camala y hago parte del proyecto Onda Actif Supre. Buenos días, mi nombre es Cristina Carotea Bicara y hago parte del proyecto ONDA 5.0. Buenos días, mi nombre es José Luis Oscar, y hago parte de ONDA 5.0. Buenos días, mi nombre es María Camila Quinta de la Ciencia y enseñanza del proyecto ONDA 5.0. Buenos días, mi nombre es Cristina Carotea Bicara y hago parte del proyecto ONDA 5.0. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Erasuelo y hago parte del proyecto Oda Tizuc. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Jiménez Jiménez y hago parte del proyecto Oda Tizuc. Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Erasuelo y hago parte del proyecto Oda Tizuc. Mi nombre es María de los Ángeles Solano Pérez, hago parte del proyecto Oda Tizuc. Mi rol es secretario. Muy buenos días, mi nombre es Laidra Aguilar y hago parte del proyecto Oda Tizuc. Mi rol en el proyecto es diseñador gráfico. Buenos días, mi nombre es Judith Patricia Severito Martínez, hago parte del proyecto Oda Tizuc. Buenos días, mi nombre es Reider Guerra y hago parte del proyecto Oda Tizuc y soy fiscal. Ahora nos vamos a la socialización de los avances del proyecto de línea ambiental por parte del presidente Luis Alejandro Otega Palencia. Es Antonio Pérez Abdala, docente acompañante Samuel Pineda Palencia. La pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo afecta la tala de árboles, la fauna y los nacimientos de agua que hacen parte del entorno de la Institución Educativa Técnico-Ropicuaria en Ivalgandara Campo, por regimiento del sitio municipio de Roble? El problema de investigación es... Buenos días, mi nombre es Andrés Jiménez Jiménez. La problemática a nivel mundial es preocupante. El deterioro de los recursos naturales causados por la indiferencia y por la mano del hombre. A nivel local, el entorno de la Institución Educativa Técnico se caracterizaba por ser una zona rica en nacimientos de agua. Un problema local, que en invierno y verano perdían sus aguas por escorrentías y los arroyuelos de los potreros de unos 15 hectáreas en el entorno rural. Otros desprovisionaban el prevenciado líquido a la comunidad en ausencia del trajoaducto local. Un problema local, muere un nacimiento de agua número uno, barrio, nueva urbanización. Como pueden ver, los estudiantes están viendo la muerte de un nacimiento de agua, que antes vertía sus aguas por todo eso. La falta de árboles causó su desaparición. Muere otro nacimiento de agua número dos, barrio, nueva urbanización. Como pueden ver a la izquierda, el nacimiento de agua todavía está vivo. La falta de árboles causó su desaparición. Como pueden ver a la derecha, no queda nada, desapareció. Muerte de otro nacimiento de agua número tres, vía el sitio rancho de la cruz. Como pueden ver, ese nacimiento de agua vertía sus aguas hasta los potreros. La falta de árboles causó su desaparición. Abandonos de un nacimiento de agua número cuatro, ubicado dentro de la institución educativa. Como pueden ver, el nacimiento de agua, le falta una limpieza que puede causar su desaparición. Muere un nacimiento de agua número cinco, ubicado en el sitio para el corregimiento de Venus. Como pueden ver, ese nacimiento de agua, le hace falta una tapa. Y la falta de árboles puede causar también su desaparición. Muere un nacimiento de agua número seis, salir al corregimiento del sitio hacia Galera. Como pueden ver, ese nacimiento de agua se desboronó. La falta de árboles también puede causar su desaparición. Buenos días. ¿Hacia dónde queremos llegar con nuestras investigaciones? La meta final. Generar conciencia y fomentar comportamientos responsables frente al manejo sostenible del ambiente, principalmente con el recurso hídrico amenazado del entorno educativo y esta libertad de aracampo. Las metas parciales. Primero, identificar y cuantificar las fuentes hídricas que existen en la comunidad educativa y del entorno educativo. Segundo, fomentar una cultura ambiental activa en la comunidad educativa para valorar y conservar las fuentes con nacimientos de agua. Tercero, realizar campañas educativas y emprender acciones que involucren a las organizaciones de la comunidad del sitio y veredas vecinas, donde hay presencia de nacimientos de agua para buscar su protección a corto y a largo plazo. Meta parcial. Primero, identificar los nacimientos de agua. Actividad 1. Salida al campo. Herramienta 1. Libretas, lapiceros, cámara fotográfica y de videos. Mensajes, pintura, car, chincel, broche. Tiempo, un mes. Meta parcial 2. Crear una cultura ambiental activa en la comunidad educativa y eta a nivel grande de acá. Actividad 2. Participar con mensajes de sensibilización en los días alusivos al medio ambiente, capacitación, charlas, foros estudiantiles. Herramientas 2. Cartulina, emisora, marcadores, perifoneo, cámara de televisión, fotográfica. Marcadores, libretas. Tiempo, un mes. Meta parcial 3. Comentar campañas educativas y emprender acciones que involucren a las organizaciones de la comunidad del sitio y veredas vecinas, donde hay presencia de nacimientos de agua para buscar su protección a corto y a largo plazo. Actividad 3. Elaborar programas de televisión y radio comunitaria. Participar con charlas en las reuniones de padres de familia. Realizar videoconferencias haciendo uso de la televisión comunitaria de la comunidad. Reunión de concertación con las organizaciones de la comunidad. Salir a campo. Realizar prácticas de conservación de los nacimientos de agua. Herramienta 3. Cámara de televisión, memoria digital, computador, micrófonos, DVD, formatos de DVD, cartulinas, marcadores, refrigerios, libretas, platiteros, vehículos con periconeo, tiempo, dos meses. Gracias. El ambiente. El agua desaparece, tu quemas a la gente. El agua lo va a agitar para hombres y animales. Pero si lo conservamos. No, perdí mucho más. El agua se está acabando. Muchachos, yo no les miento. Pero para preservarlas, cuidemos los nacimientos. Yo les digo, compañeros, que el agua se nos agota. Quién sabe si en el futuro pelearemos todo el mundo. Los ápoles hay que cuidarlos, de las aguas y los animales. Protejamos las riberas de los ríos y los manastiales. Gracias. ¡Gota a gota! El agua se agota. Cuídame hoy para tener un mañana. Tenemos un joven que tiene dos imaginaciones o dos pensamientos. Como pueden ver, uno está en el pasado y otro en el futuro. Bien, el joven que está pensando en el pasado, como pueden ver, hay un señor que está echando agua en un tanque, sacado de un pozo de anillo. Y acá hay un señor, el mismo señor, pero siendo que ya está más viejo. Como pueden ver, salen solamente dos gotitas y acá sale abundante agua. ¿Por qué acá salen dos gotas? Porque él no las cuidó para necesitar a mi futuro. Por eso está necesitándola. El joven está pensando lo que debemos hacer para conservar los nacimientos de agua y no destruirlos. La recomendación que le damos es que, por favor, piden los nacimientos de agua y no los contaminen. Gracias. Aplausos Entonces, buenos días. Buenos días. Ya les había dado la bienvenida a los chicos, a los padres de familia. Les doy la bienvenida tardía, ya que terminamos. Como no estuvieron al inicio del proyecto, como han escuchado, el interés que tiene el grupo de investigación en los guardianes del agua, pues es cuidar de las fuentes de agua naturales que tiene la región o la vereda del sitio. ¿Cuál es el objetivo principal o era el objetivo principal del día de hoy? Pues socializarle al resto de estudiantes y a los padres de familia qué es lo que ellos vienen trabajando. Entonces, como se pudieron dar cuenta, lo que ellos les piden es el apoyo, ¿cierto? Que ustedes les puedan brindar para desarrollar con cualidad su investigación. ¿Y cómo pueden apoyarlos ustedes? Pues ayudando a hacer campañas de sensibilización, cuidando ustedes los árboles y, por supuesto, no malgastando el agua, ¿cierto? Porque cuantos hoy en día no nos quejamos porque no hay agua y ahora dónde vamos a buscar, ¿cierto? Y antes, pues, échese agua y échese agua. Pero hoy en día, no solamente aquí, inclusive en muchísimos otros países, en muchas otras ciudades, tenemos desabastecimiento de agua. Si nos damos cuenta de las noticias, ¿qué es una de las cosas o las noticias que más pasan por la televisión? No hay agua. Cierto, no hay agua, se están muriendo los animales, ¿por qué? Por falta de agua. Los cultivos no crecen por falta de agua, ¿cierto? No pueden lavar tanto por falta de agua. Entonces, ¿a qué los invita el grupo de investigación? A que ustedes los apoyen cuando lo vean esas campañas de sensibilización, los apoyen a transmitir el mensaje al resto de la comunidad, a transmitir el mensaje al resto de los compañeritos que no estuvieron presentes en la sustentación. Y los padres de familia, un artículo que quiere es llamarlos a que apoyen a sus hijos, a que apoyen lo que ellos están haciendo y que ustedes también se sensibilicen frente a la situación que tenemos hoy en día con el desabastecimiento de agua. Entonces, como se dieron cuenta, hay programadas una serie de actividades de aquí hasta el final del proyecto donde van a darte su apoyo. ¿Apoyo de qué tipo? De buscar las fuentes de agua que todavía tienen, de identificarlas. Entonces, en ese tipo de actividades, todo el que quiera apoyar lo puede hacer, ¿ok? Que es un compromiso de todos. Para que los guardianes del agua puedan salir adelante con sus proyectos. Ahora, les cuento un poco de lo que son las TIC. No sé si alguno diferente de los del proyecto de investigación sabe de qué se trata. ¿Y de qué es? ¿Qué es aún las TIC? ¿Sin pena? El dolor de la información de la comunidad. Bueno, ¿y que implementa qué? La investigación como una estrategia pedagógica, ¿cierto? Que sea algo del día a día del estudiante para que se facilite solucionar problemas o inconvenientes que puedan tener estos el día de mañana, ¿verdad? Que pronto ustedes, lo que está en primaria, lo que está... Todos somos bachilleratos, ¿verdad? Pero entonces, me imagino que aquí habrá estudiantes de 11 que se van a graduar este año. Y esos estudiantes, ¿cuál es la aspiración? De pasar a la universidad, ¿verdad? ¿Y qué es lo importante de esto? Que cuando ellos pasen a la universidad, tienen que afrontar proyectos de investigación. Y qué bonito sería que ustedes, desde que están acá en el bachillerato, pues ya saben de qué se trata esa dinámica. Y que cuando se llegue ese momento de investigar a fondo, con mayores herramientas, ustedes digan, pues esto para mí no es difícil, para mí no es nada nuevo, porque ya yo he hecho investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aporta o acompaña ONDASIC? Pues, acompaña a los maestros co-investigadores y al grupo de investigación dándole los medios para que ellos puedan desarrollar esa investigación. ¿Con qué tipo de medios? De tipo tecnológico. Puede ser la institución, hasta el momento no llega a los computadores, pero gracias a los dos proyectos de investigación que hay en la institución, ONDASIC le va a hacer una dotación de computadores para la institución con el fin de que todos los estudiantes lo puedan utilizar. Pero, se debe priorizar el grupo de investigación para que ellos desarrollen de forma eficiente su trabajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso da para un fuerte aplauso a mis compañeritos que se hagan. El jardín, afuera hay muchos insectos. El jardín no existen paredes ni techos. El jardín, un parte de la naturaleza. El jardín, no queremos reloj ni la mesa. Insectos hay gusanos, hormigas, mariposas, araña...